Pues ya tenemos las primeras cláusulas oficiales, ha sido el equipo de Porcino, el equipo de Ibai, el primero que se ha atrevido a oficializar las cláusulas, lo ha puesto a través de Twitter, así que vamos a verlo en detalle por posiciones. Para ver cómo ha quedado la cosa, que es verdad que ha quedado bastante repartido. Empezamos por los porteros, Sergi Aguilar, que es el suplente, pues bueno, lo ha puesto a la mitad del portero titular, pero no es un precio tan desproporcionado para ser un portero de lo más destacado de la liga, la verdad. Ya se va viendo un poco la intención de no poner unas cláusulas demasiado altas, por lo que podemos ver. Si vemos a Gabriel Tichero, de hecho es el más alto del equipo de Porcino en total, que son 62 millones, pero claro, es un precio que no es muy alto, que seguramente algún equipo que no le vaya bien va a querer ficharlo. Y se ve que está puesto a conciencia, porque al final da la sensación de que es una forma de venderlo, de sacar pasta, y una vez que saquen dinero, pues moverse en el mercado y ve las gangas que puede encontrar. David López, pues bueno, a un tercio de prácticamente lo que vale Tichero, pues lo mismo, si juega bien y en Porcino, y si no, pues nada, que paguen y que se lo lleven. Y es verdad que en el centro del campo tampoco han puesto cláusulas muy altas, ya que bueno, al final Carlitos y Totti Salvia van a ser suplentes de jugados 11 y 12, como son Spinoza y Hugo Fraile. Por lo tanto, Raúl Lau, que a veces ha jugado central y tal, pues sí, lo pone un poquito más bloqueado, un precio más alto, que si se lo roban, pues le dolerá y tal. Pero bueno, por lo menos tendrá margen de maniobra económicamente. Pero el medio del campo no es la prioridad en ningún aspecto. Y en el caso de los delanteros, pues tenemos a José Luis Blanco, que bueno, ha jugado mucho en banda, pero se podría considerar como jugador de ataque. Y Kilian Honorato, pues ahí lo tenemos como suplente, al final ha jugado, pero no ha destacado tanto. Lo han puesto a Kilian a 15 millones, a José Luis Blanco, que es verdad que es un poco más importante, a 30 millones. Y a Uri Pong, que es el que un poco ha revolucionado el tema y ha llegado, parece que para quedarse en porcino, salvo sorpresa y que pague un buen dinero, pues ahí tenemos a Uri Pong por 57 millones. Y aquí tenemos el resumen de cómo quedaría la cosa repartida. La verdad que ha cumplido lo que más o menos ya se esperaba, que iba a repartirlo. Quizá creía la gente que era un poco farol, que bueno, puede ser, pero está repartiendo un poco porque la estrategia realmente, bueno, si no hemos quedado campeones, no hemos llegado al play-off de 4, pues vendemos, hacemos caja y ir conociendo al mercado y conociendo a los jugadores, pues bueno, evidentemente van a apostar por el 11, por el 12, por el 13, son los que van a llevar más peso. Y jugadores importantes como Zichero, pues parece que tiene los días contados en porcino, incluso diría que hasta Segovia puede ser que salga. A lo mejor, pues otros jugadores puede que se queden, porque bueno, Uri Pong es verdad que ha estado bastante bien, pero tanto como para gastarse más de 50 millones, pues quizá podría ser demasiado. Y suplentes que tengan opciones de salir, pues bueno, si tienen opciones en otro equipo o hacen intercambios, pues ninguno a un millón. Ha estado creo que un poco por no dañar a nadie, ¿no? Decir, bueno, pues mira, todos habéis hecho un buen grupo, unos más, otros menos, unos más importantes, otros menos, y al final por rendimiento. Evidentemente los de Zichero canta un poco a despedida, la verdad, hay equipos que ya están muy interesados y tiene pinta de que uno de ellos va a ser Saiyan y es posible que acabe allí con TheGrefg. Y por lo demás, pues da la sensación de que va a intentar guardar el dinero, lo que le vendan, pues mira, si le compran a 4 o 5 jugadores, pues ya con el dinero en la mano ya veremos si fichamos, porque a fin de cuentas es casi más importante tener 4 o 5 jugadores muy potentes porque al final del split se van a tener que liquidar 5. Entonces, bueno, pues irán buscando eso, intentar tener los mejores posibles, pero no tan repartidos. De hecho, tiene pinta que el jugador número 13 puede ser Nadir, que se lo puede robar a Aniquilador, entonces, bueno, al final va a ser centratitular, no caben dos centrales titularísimos porque el fichero no va a querer primero ceder la titularidad y segundo, pues el liderazgo. Entonces, bueno, es una jugada arriesgada, pero está bien pensada porque al final repartir tanto dinero entre todos los jugadores, ninguno ha sido tan, tan, tan destacado. Ha intentado hacer un equipo nuevo y fichar 3-4 que tienen del carro de los porcinos. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos de mercado. Un saludo. Adiós.